de la policía fue asesinado en medio de un hostigamiento a la estación del municipio de San José del Palmar, en límites entre los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. Las autoridades atribuyen el ataque al ELN. Diego Candelo, buenos días. Diego, ¿qué información se conoce de la víctima? Buenos días, como Miguel Steven, Baquiro Rubiano de 28 años y oriundo de Villavicencio Meta, fue identificado el uniformado que murió en medio de esa acción perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional. El patrullero completaba cuatro años en la institución y desde hacía seis meses prestaba sus servicios como policía al municipio de San José del Palmar. Sobre las 12 y 45 de la madrugada de este domingo, francotiradores del Frente Ernesto Che Guevara atacaron la estación con disparos de fusil. Baquiro Rubiano, quien se encontraba cumpliendo su turno como sentinela, recibió un impacto en el tórax que acabó con su vida de forma inmediata. Lamentablemente, pierde la vida uno de nuestros uniformados en cumplimiento de su deber y quien de manera valiente ofrendó su vida para protegerla de los ciudadanos y de sus compañeros. Enviamos un mensaje de fortaleza y solidaridad a toda su familia. Para las autoridades, el caso estaría asociado a una retaliación tras las operaciones del pasado 9 de febrero que posibilitaron la captura de alias Rubén, cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de esa organización. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias!